Personas que tienen paño blanco, paño negro, pérdida de la vida, el TAC, ya no sabe qué hacer. Esto, Santo Férez, ya les voy a hacer trabajo. Esto viene de Maracay, Venezuela. Ahí le pregunto a mí, ¿y allá el clima cómo es? Arrecho. Allá me voy a vivir yo. Voy a vivir yo.